¿Cómo vive este momento? Lo veo que está firmando a todos. Sí, emocionante, emocionante. ¿Qué te lo acompaña? Sí, muchísimo. Gracias a Dios lo que decía hoy en el discurso. Pasaron esos 10 años de olvido y a partir de ese momento como que hubo una efervescencia en la gente. Y nada, ese es el resultado. Usted habló de un día es el cielo y otro día es el infierno en la vida de cada uno de los veteranos. Entonces, ¿cómo hace para seguir adelante buscando un objetivo para seguir? Hacemos lo que podemos. La familia es un sostén muy importante. Los amigos, los compañeros. Pero es complicado, es complicado. Para algunos más, para otros menos. Bueno, y eso. Intentamos darle pelea a la vida. La importancia de tener la asociación que marca comunidad, que lo ayuda a contenerse entre ustedes, ¿no? Y la posibilidad de organizar diferentes cuestiones durante el año y ahora tener ese reconocimiento en la comunidad. Sí, tal cual. Tenemos códigos entre nosotros y nos juntamos permanentemente. Cualquier excusa es buena para charlar un rato de aquella época. Sobre las actividades, ¿qué me lo puede decir? ¿Desde ayer? Desde ayer, bueno, ayer estuvimos, anoche hicimos la vigilia con, la verdad que, un acompañamiento de los vecinos increíble. Fue el año que más concurrencia hemos tenido. Esta mañana a las 8, izamos la bandera en la plaza 25 de mayo. Fuimos al cementerio El Salvador a una ofrenda floral, desfile cívico-militar, y ahora nos juntamos los camaradas a comer un locro. Bueno, ¿el mensaje para la comunidad, a toda la comunidad riojana, de cada uno de los departamentos? Nosotros siempre bregamos para mantener viva Malvinas. Y solo no lo podemos hacer. Necesitamos de la ayuda de todo el pueblo. Que se transmita y se retransmita que Argentina tiene héroes, que esa gesta no fue en vano, que mantengamos viva esa llama. Gracias. No, hermano, gracias a vos.